Bueno, Gabriela Marconi, directora de aquí de la Escuela Secundaria Nº 11 de Cerrito Colorado y Branco, que estuvo aquí a cargo del hub. Bueno, Gabriela, contanos un poquito cómo llega el hub móvil aquí a la escuela. Bueno, llega a la escuela a partir de que nosotros estamos trabajando ya hace algún tiempo, dos años aproximadamente, con el programa SOL. A través de este programa nosotros tratamos de conectar a los alumnos de sexto, de quinto y sexto año, ahora fundamentalmente de sexto, con iniciativas que tiene el municipio para apoyarlo, hacer una apoyatura en torno a la continuidad de los estudios superiores y a la inserción laboral de los jóvenes de Junín, bueno, y particularmente, obviamente, los de nuestra escuela. A través de este programa, bueno, nosotros tuvimos acceso a varias iniciativas municipales, entre otras, esta que trajeron hoy a la escuela, que es muy interesante, ya que estamos hablando de alumnos que egresan del nivel y que es sumamente importante que tengan incorporados ciertos elementos y herramientas respecto a la alfabetización digital, porque hoy, si pensamos en un siglo XXI, para acceder a cualquier trabajo, es necesario que los chicos manejen ciertos lenguajes que tienen que ver con el uso de la informática. Teniendo en cuenta también que acá en la escuela, en la caja curricular, si bien los profesores de distintas disciplinas van utilizando el recurso tecnológico como parte de su metodología diaria en las prácticas docentes, no hay materias específicas, salvo en cuarto año en ETIC, pero después no hay mucho más enfocado exclusivamente para lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Además, tratamos de que no solamente conozcan el uso de las redes sociales, sino que además puedan acceder a lenguajes de determinados programas y poder operar con ellos, que es lo que más nos interesa. Me parece perfecto, me parece bárbaro que además puedan llegar a todas las instituciones de nivel secundario. Bueno, ahí estuvieron más que nada manejando un procesador de texto, el Word, para ver más o menos cómo cambiaron las letras, modificar el texto, ir armando un documento formal para el día que tengan que armar un currículum y también poder utilizarlo a la hora de mandar un correo o cualquier documento de texto que tengan que mandar. Los chicos ya tenían un conocimiento básico del manejo de las herramientas, entonces se lo hizo bastante fácil. Hoy en día es todo digital, más que nada a los chicos les viene 10 porque les va a facilitar el día de mañana el acceso a un trabajo o a una empresa.